Buenos días Bueno continuamos con más del programa esta mañana de lunes en Buenos Días Nicaragua y hoy por acá en el segmento La Ley Como Es tenemos el placer de platicar con nuestro estimado Kenneth Hernández abogado y notario con el cual vamos a platicar sobre un tema muy interesante bueno y esto se ha venido hablando últimamente porque hay que dejar mejor las cuentas claras para evitar situaciones a futuro más en aspectos de bienes, herencia y mucho más hoy vamos a hablar de indignidad para ser declarado heredero ¿de qué se trata? ponga usted mucha atención y más si usted cree que tiene que hacer un testamento porque la familia puede ser conflictiva cuando no hay la persona que administra todos los bienes o herencia mi estimado Kenneth, buenos días también muy de lugar, oíste buenos días y bienvenido un gusto que estés por acá nuevamente comentanos acerca de este tema buenos días Giovanni, buenos días amigos televidentes que sintonizan esta revista La Ley Como Es el segmento La Ley Como Es y la revista Buenos Días Nicaragua es un gusto poder compartir y poder orientarles un poco de temáticas jurídicas, temáticas legales y sobre todo de estos aspectos que son mortis causa ¿qué quiere decir mortis causa? que se dan después de la muerte ya como son las herencias cuando usted no ha hecho un testamento entonces vamos a explicar rápidamente cuando hablamos de indignidad para suceder es cuando una persona o no ha hecho un testamento muere y esta persona tiene bienes y tiene herederos que están que tienen que ser llamados para que se le declaren herederos ¿quiénes pueden ser herederos de una persona que ha fallecido? La ley establece que pueden ser ascendientes pueden ser los padres descendientes pueden ser hijos colaterales pueden ser hermanos para todos dentro del cuarto grado de consanguinidad y también la ley deja una porción especial para el cónyuge sobreviviente que es la cuarta conyugal que es el 25% entonces estas personas que le acabo de mencionar son los llamados a ser herederos pero la ley también establece protección como es la indignidad ¿qué quiere decir la indignidad? es una exclusión o sea excluir a una de estas personas puede ser puede excluir a un papá puede excluir a un hijo incluso puede excluir al cónyuge sobreviviente si se demuestra de conformidad a causales que establece la ley que no puede ser sucesor que no puede ser llamado a recibir esa herencia que ha dejado la persona que ha fallecido cuando uno dice indignidad inmediatamente busca sinónimo y es rechazado no se te autoriza no está permitido una persona que no cumple con los requisitos o parámetros para poder ser declarado heredero ¿por qué se da esto? o sea ¿en qué momento alguien y cómo uno puede aplicar esta acción? porque vos decías la ley inmediatamente puede declarar a alguien indigno de ser heredero de esa persona me imagino que esto es cuando existe un testamento o es cuando o también existiendo un testamento la última voluntad de la persona de igual manera se puede aplicar esto no cambian ahí hay dos momentos legales diferentes vamos a ir desembarazando uno poco a poco la indignidad se va a dar en el momento de que alguien cualquiera de estas personas que pueden ser llamados herederos hacen una solicitud de declaratoria de heredero ante el juzgado de distrito entonces el juez examina determina si esa solicitud cumple con los requisitos legales y la admite en plaza y manda publicar edictos el juez y dice Giovanni se está pretendiendo ser declarado heredero de todos los bienes y acciones del señor fulano de tal entonces vengo yo que soy pariente tuyo también o soy hermano tuyo entonces y digo pero si Giovanni intentó matar a mi padre Giovanni nunca fue un buen hijo entonces y como va a ser declarado el heredero entonces vengo yo y consigo las pruebas entonces voy a ese juzgado donde se está ventilando esa causa y presento una oposición a que vos seas declarado y digo no puede ser declarado Giovanni por el hecho de que esta persona porque él fue indigno por tales y tales y tales circunstancias que son las causales que me señala el código pues este de que haya intentado este matar o haya golpeado al al causante para el dueño de 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 saludación de 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 todo todo entonces ese es el momento procesal para vos solicitar la indignidad ok tiene que existir pruebas para que esta persona pueda ser declarada indigna claro claro y esto lo lleva a cabo un familiar cuando se da cuenta que esta persona y como se da cuenta porque cuando está haciendo la solicitud de ser declarado heredero esto tiene que salir en los medios escritos igual en la gaceta debería debería y es así es así entonces así es como se da cuenta porque no necesariamente leía un un comunicado a la familia decirle fulano y tal no esto es de forma individual ahora un punto importante que hay que aclararle a nuestros amigos televidentes es que los jueces en estos procesos ahora de declaratoria de heredero están más minuciosos el código ahora fue establecido de que la persona que pretende declararse heredero debe demostrar primero una constancia de hijo único ok eso lo solicita en el registro del estado civil de las personas para demostrar de que pues no hay más herederos en esa escala que señala exactamente que señala el código civil ya sea ascendiente descendiente o colateral que hijo único verdad dos si no hay hijo único si no hay hijo único y tiene más entonces tiene que acompañar todo hermano las partidas de nacimiento del resto de su hermano entonces y los juzgados están mandando entonces aparte de hacer la publicación están mandando a notificarle el resto de los hermanos para decirle de que tal persona está pretendiendo ser declarado heredero tengo una pregunta en esto porque muchas veces esta indignidad puede ser que se llevó a cabo ya la lectura de lo que es la herencia y todo y nunca lo involucraron a una persona que nació fuera de matrimonio no tiene el apellido y nunca fue eh introducido a las actividades familiares pero si tuvo una relación lejana con esta persona y es donde la mayoría de veces en este caso debe ser una solicitud de ser declarado heredero porque obviamente él quiere parte de lo que su papá o su mamá le prometió ok esta persona tiene que llevar una prueba de sangre perdón de ADN te pregunto o ya no es necesario porque no ya entonces bueno entonces ahí entraríamos entraríamos una combinación bueno ese es otro complicado sí y tendríamos que combinar un poquito el derecho de familia para ir al juzgado de familia a tratar de hacer una posesión notoria de estado que quiere decir de que obviamente aunque yo no hubiese tenido el apellido y todo pero ante la sociedad todos saben que esta persona me presentó como su hijo ok entonces tendríamos que ir a un juicio de familia conseguir una sentencia ahí lo mejor es tener el apellido exactamente lo mejor es tener el apellido bueno ok las personas que pueden ser declaradas indignas ya las mencionabas obviamente bajo estas situaciones que la ley dice violencia robo estafa abuso maltrato en fin todas estas lecciones que pueden hacer que la persona no sea declarada digna para poder ser heredero de la herencia ok la persona cuando ya lleva todo este proceso para hacer para los familiares mejor dicho llevan todas estas pruebas ¿cuánto tiempo tarda la ley para determinar de que esta persona no es digna? entonces el proceso ya no se vuelve un proceso voluntario sumario y entonces se vuelve un proceso contencioso entonces el juez manda detener lo que es el proceso de la declaratoria mientras se resuelve lo que es la parte de la oposición por la causal de la indignidad entonces ahí se hace un periodo se convocan audiencias se hace un periodo de prueba y comienzan a evacuarse las pruebas presentadas ante el juzgado y el juez va a comenzar a valorar esa prueba de conformidad a la sana crítica a la lógica y a la razón y si son convincentes para el juez ¿verdad? y ahí cabe la libertad probatoria pueden ser documentales pueden ser audios pueden ser videos y pueden ser testificales entonces todas esas pruebas ¿verdad? o otras que existan son llevadas siempre que sean lícitas hay que aclarar eso entonces son llevadas ahí al proceso y se comienzan a evacuar mediante el principio de inmediación después va a estar viendo cada una de las pruebas se va a determinar la licitud de la misma y posteriormente pues el valor probatorio de cada una de las pruebas y viene después la sentencia dictaminando que acoge la indignidad ¿verdad? y por esta razón se manda archivo la solicitud declaratoria de heredero y esto me imagino que es 50-50 perdón me refiero a esa parte de esa edición en el aspecto de que el juez va a tomar acción de verificar confirmar y asegurar que si las personas que están haciendo esta solicitud está basado obviamente con todas estas pruebas no son inventadas porque también obviamente aquí está la otra parte la contraparte que es el que solicita y que obviamente se ve afectado pero el que se está viendo afectado por ser declarado él también puede contrarrestar y decir no por esto es el proceso legal que le permite defenderse exactamente por eso es el proceso de oposición o sea vos te estás oponiendo y vos me presentas a tu prueba entonces yo voy a hacer la solicitud incluso cuando está ese proceso de oposición mandan a escuchar a la otra parte para que obviamente usted también pueda refutar contradecir estas pruebas y al momento de la audiencia porque es una audiencia sumaria se inicia a iniciar se pretenden las pretensiones y ahí nomás se evacúan las pruebas hay un tiempo hay un tiempo máximo para poder llevar a cabo todo este proceso la ley dice por tanto tiempo se permite hacer esto o no después de este tiempo ya no se puede hacer ningún proceso de indignación por ejemplo cuando los familiares se dieron cuenta tarde de que esta persona abusó golpeó maltrató robó estafó y no se dieron cuenta en vida sino que se dieron cuenta ya con el paso del tiempo con personas o pruebas pero hay un tiempo que la ley dice hasta cierto tiempo se puede indignar la herencia de alguien o no bueno el proceso no hay un tiempo o plazo perentorio para poder solicitar que la persona sea indigna pero el tiempo procesal para hacerlo es en el momento de la declaratoria heredero de inmediato exactamente cuando vos te das cuenta de esa persona que está pretendiendo ser declarado heredero entonces ahí en ese lapso es que vos tienes que actuar y solicitar la indignidad de esa persona para suceder esto inmediatamente se hace con el abogado notario que está llevando a cabo todo este proceso en que juzgado la ley señala que todo lo que son declaratorios herederos son ante los juzgados de distrito civil ok mi estimado Kenneth para todos aquellos amigos televidentes que capaz puede ser que tengan una situación similar ahorita en estos días porque tienen una persona convaleciente y que obviamente ya es un testamento pero quieren se han dado cuenta de todo esto como te pueden contactar con vos por favor bueno el despacho se llama hernández y asociado estamos ubicados aquí en managua kilómetro 4.5 carretera más allá del tiktok una cuadra de este edificio para plaza también estamos en las redes sociales como hernández asociado en facebook en instagram y en el whatsapp nos pueden contactar al número 86 0204 26 0204 26 tienen entonces la mejor información para que ustedes puedan perfectamente abocarse con nuestro invitado y tener una asesoría legal no solo en este tema en cualquier tema que compete aspectos legales en nuestro país que mejor con expertos como mi estimado Kenneth Hernández abogado notario académico en fin ya lo hemos visto en diferentes roles en los cuales nos ha tocado trabajar entonces usted tiene la mejor asesoría con expertos en la materia como nuestro invitado nos vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni united hu la